Hasta seis contenedores ardieron este miércoles en Tarazona en diferentes puntos del centro de la ciudad. En apenas tres horas los bomberos tuvieron que sofocar los fuegos originados en contenedores de basura orgánica y papel y cartón. El primero ardió en la calle San Antonio de Padua, sobre las 12 y 40 de la mañana. Pasadas las dos de la tarde prendieron cinco más, dos en la avenida Reino de Aragón, uno en la rotonda de Raquel Meyer, otro en la cuesta Arenales y el último en la calle Cortes de Aragón. La Guardia Civil dispuso un dispositivo de seguridad para tratar de localizar al presunto autor de los hechos, ya que los incendios se estaban llevando a cabo de forma simultánea y premeditada, según informa la Benemérita en una nota de prensa. Sobre las cuatro los agentes observaron a una persona que se alejaba rápidamente de una zona de contenedores. Una vez identificada, la Guardia Civil la registró y comprobó que portaba un mechero de grandes dimensiones. En ese momento comenzó a arder otro contenedor próximo de donde se encontraban. En una primera entrevista la persona detenida reconoció que había quemado los contenedores de manera deliberada. La valoración de los daños causados al mobiliario urbano asciende a 1.800 euros, por lo que fue detenida acusada de un presunto delito de daños, según fuentes de la Comandancia de Zaragoza. Según la Guardia Civil, tras las investigaciones practicadas, se pudo comprobar que ya había participado en la quema de 15 contenedores desde el pasado mes de agosto, todos en Tarazona. Con antecedentes policiales por hechos similares, esta mañana era puesta a disposición judicial. policial. 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 policial.